Hola mis amigos, buenos días, excelente martes para ustedes, espérate un poquito por favor, no hagas para arriba, déjame darte un mensaje Mira, espero que este día sea un día bendecido para ti, para toda tu familia, que este día que ya comenzó para ti, para tus labores esté guiándote así como tú lo querías en este día, le diste gracias a Dios y si no, empieza a darle gracias al Señor para que a ti te vayan todos los días, te vaya un poco mejor cada día, todos los días tienes sus problemas pero con el Señor siempre va a ser más fácil, mira, te quiero leer algo que aquí está en la Biblia y que está en San Juan capítulo 14 versículo 13 y dice y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo esa es palabra de Dios amigos que está ahí en la Biblia y que nosotros tenemos que poner en nuestro día a día para darle honra y gloria al Señor, así es que no te olvides de pedirle y darle gracias al Señor todos los días y tus días van a empezar a ser diferentes, aunque con problemitas, pero diferentes porque cuando tienes ayuda de alguien siempre es menos el peso de cada día cuídate mucho, que Dios te bendiga, espero que hayas visto este mensaje buenos días, Dios les bendiga